Iglesia Anoche soñé contigo, estaba la luna clara Y debó que te lo obligo y la puntita de tu alma Tú eres una rueda suelta, cualquiera soy feliz Yo sé que tú eres coqueta, pero me queréis a mí Yo quiero que me pechiche, me muelas como el trapiche Como la pequeñita vici, me bailes como un yo-yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo Así es como quiero yo, ay que tú siempre me pechiches Así es como quiero yo, así es como quiero yo Así es como quiero yo, ay que tú siempre me pechiches Maki Saludos a la reina Maki, qué bonito carnaval 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 Ay mi vallenato Maki, qué bonito carnaval Maki, qué bonito carnaval Maki, qué bonito carnaval Y tú espérame mañana, que te llego tempranito Pa' ver tu cuerpo bonito, que yo le tengo bajada Contigo va a hacer un ensayo, pa' quitarme este dolor Besar tu cuerpo que aguanta la punta en tu talón Yo quiero que me pechiche, me vuelas como el trapiche Como a la gallita de allí, me bailes como un yo-yo Hacé como quiero yo, hay que no siempre me pechiche Hacé como quiero yo, hay que no siempre me pechiche A por si va ¡Arriba, arriba la venta y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!